Hey que más pues, como vamos, bien o no? En esta oportunidad vamos a hacer el comparativo de estas dos máquinas SIM NH36190 y EXCUR200 ASBANDS Vamos a ver como les va Bueno, y empezamos con el primer apartado, la conectividad En donde Giro lleva la delantera, ya que tiene la conectividad Bluetooth La cual no tiene SIM Tableros muy completos, pero en este tema va ganando Giro Navegación Giro a Giro Valga la redundancia Entonces por este lado va ganando la EXPULSE Son motos muy completas, en ambas tengo videos en el canal Pero en este apartado gana Giro Pasamos a la iluminación En donde SIM gana Ya que es una máquina que es Full LED Mientras que Giro tiene solamente luz LED en farola y en stock En el apartado de la refrigeración, punto positivo para SIM Ya que es refrigeración líquida Mientras que en EXPULSE se ve refrigeración por aceite Y al parecer no ha sido muy eficiente que digamos Bueno, con respecto al torque y potencia SIM lleva las de perder en cuanto a EXPULSE En la parte del torque, 17 Nm a las 6500 revoluciones Superan a los 15.7 de SIM a las 7500 En la potencia son muy similares Bueno, en el aspecto de las suspensiones, Giro es muy ganador Con suspensiones muy completas y además regulables en altura Mientras que en SIM vamos a ver todo lo contrario Suspensiones convencionales, de buena calidad Pero no tienen ningún tipo de regulación Entonces eso hace que Giro sea ganador Bueno, y vamos con el apartado de las llantas Por este lado nos damos cuenta Que EXPULSE es una motocicleta mucho más inclinada a la off-road En el tamaño de las llantas y de los rines Nos damos cuenta porque la llanta delante es RIN 21 Lo cual facilita mucho el pasar piedras o obstáculos Y en la parte de atrás tiene RIN 18 Mientras que la SIM tiene en la parte de adelante Llanta RIN 19 y en la parte de atrás Llanta RIN 17 Una motocicleta un poco más touring, más aventurera Pero de igual manera la EXPULSE la supera en altura Y en dimensión de las llantas para terrenos más difíciles Listo, para terminar este análisis vamos con los frenos EXPULSE nos muestra unos frenos monocanal en la parte de adelante ABS Disco 220 milímetros en la parte de atrás Mientras que SIM nos muestra ABS de doble canal Esto quiere decir que EXPULSE tiene más su lineamiento O su enfoque hacia la off-road Mientras que SIM es más tipo touring Bueno parceros, como conclusión de este video Dos máquinas muy buenas Dos máquinas que para mí son conceptos similares Pero con diferencias pequeñas EXPULSE, una motocicleta que para mí es más Inclinada al off-road Por el tema de que solo tiene ABS delantero Y no tiene ABS en la parte de atrás Eso incide mucho en el tema de off-road Y la SIM tiene ABS doble canal Pero no es desconectable Entonces el tema cual es Son dos máquinas que una para mí es más tipo Touring Adventure Y la otra sería más off-road Pero se puede utilizar también para hacer turismo Entonces ya está a la elección de cada quien Ahí les coloco los precios de las máquinas En el video como lo pudieron ver anteriormente Y pues ya la diferencia es muy poca Es uno o dos millones de pesos Pero las diferencias en lo que tienen aditamentos Una máquina con la otra Es lo que genera que se dé ese incremento Listo, entonces espero les haya gustado el video Suscribirse en el canal para ver más contenido Un abrazo para todos